El domingo fue detenido el presunto mataperros de Villa Magna, ¿se acuerdan? Ese que atropelló un perrito y dijo que no lo había visto. Ahí les voy el video para que juzguen ustedes. Este hecho es muy relevante porque podría ser la primera vez en San Luis Potosí que una persona se va a la cárcel por maltratar a un animal. Hay que recordar que este tipo de delitos se castigan hasta con 5 años de cárcel y una multa que puede alcanzar los 103 mil pesos. Estamos en el momento justo para que esto ocurra, porque la semana pasada en Querétaro detuvieron un hombre y le dieron 10 años de prisión por envenenar y matar a dos perritos de rescate de la Cruz Roja. De comprobarse el caso de San Luis Potosí y darle el castigo de la cárcel, ya se la van a pensar dos veces antes de maltratar a un animal. Oigan, pero también estaría muy bien que a las personas que están juzgadas por ese delito se les haga una evaluación psiquiátrica. Porque ese tipo de comportamientos puede ser un indicador de que tienen algún padecimiento que los lleve a cometer otros crímenes. Por lo que aquí hay una oportunidad de hacer prevención del delito.